Se filtró la demanda de la ex esposa de Vicente Fernández y estas son las fuertes acusaciones. Como dijo Chespirito y a Vicente Fernández, ¿ahora quién podrá defenderlo? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el muro de la fama. Y la cuestión con Vicente Fernández sigue. No se sabe qué onda con la demanda que según le iba a hacer a Iris Mujica. No se sabe con la demanda que le iba a hacer según a Angélica, la periodista. Pero bueno, el que sigue demandando es él. Ya su esposa oficialmente presentó una demanda que dice cosas realmente terribles. Entre ellos, violencia intrafamiliar. Que dice que sí fue violentada varias veces, empujada por las escaleras, jaloneada, cacheteada en frente de las personas. Según hay un video por ahí que tiene grabado su hijo de la violencia que recibía. Por otra parte, pues en una parte dice que incluso fue amenazada con pistola. Que la puso en la mesa así como de a ver qué onda. Y bueno, Vicente Fernández Jr. dice que ni al caso. Que cómo se va a ir a acostar con una pistola. Que ella jamás le ha levantado la mano a una mujer. Que jamás ha tocado a una mujer para golpearla, ahora sí. Y pues que todo es mentira. En realidad que no se sabe qué show. Que le estaba ofreciendo a Yotrof Rumor. Es que le estaba ofreciendo a ella darle 5 millones por su silencio. Y cosa que Vicente Fernández Jr. niega. Y dice, ¿cómo le voy a ofrecer 5 millones? Si ni siquiera trabajo, si ni siquiera tengo el dinero. O sea, ¿de dónde voy a sacar algo para ofrecerle eso? Eso es completamente mentira, dice él. Y bueno, su hija también salió a defenderlo. Su hija dijo, para que todos estén enterados. Mi papá pidió el divorcio. Y ella, o sea, Karina Ortegón. No quiso firmar. Ahora, vuelvo a repetir, hay pruebas. Vayan a los juzgados. Saquen copias de los documentos. Vean fechas. La señora no quiso firmar por obvias razones. Esas obvias razones, pues le pone signos de pesos. O sea, por dinero. Y como no ha podido sacarle más. Ahora tiene que dar entrevistas. Y hacer denuncias. Y hacer show. Cabe mencionar que la señora nunca mencionó. Que el tiempo que estuvo con mi papá. Él mantuvo a sus cuatro hijos. Entre escuelas, comida, ropa, escoltas, carros, viajes, lujos. Tampoco menciona la vida que tenía ella y sus hijos. Así como la que mi papá le dio a familiares de ella. Que vivieron mucho tiempo en su casa. Todo eso no lo saca. Entonces, pues bueno. Sale la hija a defender al papá. El papá está negando todo. Dice que pues todo lo está viendo en términos legales. Karina, la ex esposa de Vicente Fernández Jr. Es la que dice que el que no le quiere dar el divorcio. Es él a ella. Que él ya está feliz con otra. Que por favor disfrute su felicidad. Y que solo le dé a ella el divorcio. Lo dijo en la entrevista de Aileen Mujica. Dijo que ella estaba harta. Que pues Vicente mantiene una imagen ante las cámaras. De muy caballeroso. Muy respetuoso. Muy amable. Pero que en la realidad es otra. Y Angélica de Suelta la Sopa. Ella fue y dijo en ese caso. En ese entonces. Que sí, mis amigos. En Multimedia 7. Perdón. No es Suelta la Sopa. Es Suéltalo aquí. Suéltalo aquí. En Multimedia 7. Dijo que recibió una llamada de amenaza. De parte de Vicente Fernández Jr. Diciéndole. Ey. Me haces ahorita un video. Y hablas bien de mí. Y que no me vas a estar diciendo. Que esto que el otro día dijo ella. A ver. Yo solo repliqué. Y a mí no vas a venir. A mí no vas a venir a decir. Qué hacer en mi canal. O sea. Dice que desconoció a Vicente Fernández Jr. En esa llamada. Entonces. Es probable que sí sea cierto lo que dice Karina. De que maneja una imagen ante las entrevistas. Y otra muy diferente en lo privado. O tú qué piensas. Déjame tus comentarios. Dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí está el botón. Para que seas de los primeros en enterarte. Qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.